Así es chicos, estamos con Jorge Tomás y el presidente del Automóvil Club del Uruguay porque se viene la edición número 17 del 19 Capitales Histórico. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes por difundir esta actividad que es de tanta importancia para el país por varios aspectos. Primero porque es una reedición histórica que pone en movimiento a aquellos autos que han hecho la historia del automovilismo, no solamente uruguayo sino rioplatense en las décadas de los 70 y los 70 y es realmente un muestrario de esa parte tan importante de la historia del automóvil en nuestro Uruguay que así que es un aporte a esa historia, a la cultura del desarrollo del automóvil en el país y que muchos jóvenes no conocen. Y como esto recorre absolutamente todo el país porque llega al corazón de las 19 Capitales Departamentales, entonces es la oportunidad que muchos que no conocían conozcan de qué se trata esa parte tan importante del automóvil en el Uruguay. ¿Cómo surge hacer esta competencia y qué es lo que la diferencia del resto de las competencias? Mirá, a finales de los 60, más precisamente en el año 68, tuvo lugar la primera edición del 19 Capitales que en esa época era una competencia que se desarrollaba de la misma manera que estas a través de promedios impuestos de velocidad. No era una carrera de velocidad, velocidad, sino que había que cumplir determinados promedios, muy exigentes, pero bueno, promedio al fin. Después con el tiempo eso fue evolucionando a la velocidad ya rápidamente, a principios de los 70 y se transformó en esa década en la prueba más importante de Sudamérica en lo que tiene que ver con competencias de ruta. Se desarrolló hasta el año 1981, en esa época la ruptura de la tablita con el dólar, trajo aparejado que se interrumpiera esa prueba y quedó en la mejor historia. Entonces, a principios de los años 2000, el Automóvil Club tuvo la idea de hacer una reedición histórica como sucede en otras partes del mundo con otras pruebas. Por ejemplo, la más emblemática es el Rally de Monte Carlo. Bueno, se compite el Rally de Monte Carlo de velocidad y a la semana, antes o después, se hace la reedición histórica del Rally de Monte Carlo con autos que históricamente han participado en el mismo. Lo mismo sucede en la Argentina con el Gran Premio, antes el Gran Premio de Turismo de Carretera, en la cual participan las famosas cupecitas que, bueno, siempre han hecho el delirio del público en el vecino país y lo están haciendo aquí cuando vienen a competir a nuestro Gran Premio, porque están admitidas ese tipo de autos, entre otros, para participar en el Gran Premio histórico. Pasan Paraguay con el Gran Premio del Paraguay y así suma y sigue y ya vamos por la edición número 17. ¿Y de qué países participan en esta edición? En esta edición, aparte, por supuesto, de nuestro país, de Argentina, de Chile, de Paraguay y de Brasil. ¿Cuántos van a ser? Vienen algunos de Estados Unidos también. Alrededor de 85 autos son los inscriptos. Hemos tenido años mejores, ¿no? Pero teniendo en cuenta cómo está la situación en la Argentina, que en los mejores momentos han venido más de 100 autos de la Argentina, en esta oportunidad, teniendo en cuenta cómo están las cosas allá, tenemos 37 autos de Argentina inscriptos, lo cual creemos que es una muy buena cifra. Sí, seguro que sí. ¿Y los autos ya están, algunos, acá en la etapa del taller, del servicio, digamos? Claro, hoy comienza la revisación técnica, se le hace una exhaustiva revisación a los automóviles en lo que tiene que ver con, fundamentalmente, los elementos de seguridad, que cumpla con cada uno de los requisitos en materia de seguridad. Lo mismo en lo que tiene que ver con los aspectos técnicos del instrumental, el que está permitido por reglamento. Y, bueno, eso empieza ahora al mediodía, ya tenemos algunos autos que están esperando para ser inspeccionados. Esto sigue hasta el domingo. El domingo, en la tarde, se abre el parque cerrado, en la plazoleta al costado del Hotel Cottage, sobre la Rambla. Y esa noche, bueno, antes de la alargada simbólica, está la reunión con los pilotos, en la cual se le informa absolutamente de todos los aspectos vinculados a la competencia. A las 8 y media, 20.30, es la alargada simbólica, después que asumió el nuevo presidente. Y al otro día es la alargada técnica de la primera etapa en la terraza del aeropuerto de Carrasco, la terraza de partidas. Tradicionalmente, cuando salimos hacia el este, lo hacemos desde ahí. Tenemos una muy buena sinergia con el aeropuerto de Carrasco, de Carrasco, Canelones, está en Canelones. ¿Cuánto dura esta competencia? Porque arranca el lunes, una semana. Una semana, son seis etapas. La primera etapa va hacia el este, recorre los departamentos de parte de Canelones, Carrasco, Canelones, La Valleja, Maldonado y Rocha. En esa primera etapa, culmina la ciudad de Maldonado. Con una particularidad, los Rotary de la zona, tanto el Rotary Club de Maldonado como el Rotary Club de San Carlos están cumpliendo 80 años. Entonces, a la llegada de la competencia, a la sede de la tarde, frente a la intendencia, va a haber una serie de acontecimientos llevados adelante por los Rotary mencionados en recepción de los competidores. Con Rotary, después que te haga una descripción de las etapas, te voy a contar cuál es el programa que tenemos, que se llama Ruedas Solidarias. Pero bueno, esa primera etapa, como te decía, cubre el este. La segunda etapa termina en la ciudad de Melo. O sea, pasa por los departamentos parte de Rocha, 33 y Cerro Largo. La otra etapa va a la ciudad de Rivera. Culmina en Rivera, pasando por Tacuarembó. La etapa siguiente culmina en Salto. Artigas, vamos a Artigas. Después de varios años que no vamos a Artigas por problemas de ruta, este año felizmente volvemos a Artigas, que siempre le dio una gran recepción a la competencia. Bueno, culmina en Salto esa etapa. Después Colonia, la quinta. Todo el litoral, abarcando todo el litoral. Y la sexta etapa culmina en Montevideo. Y de una forma muy especial. Va a culminar en Arocena y Schroeder. Y va a haber una serie de actividades previstas con previo y después de la competencia. Bueno, acá está explicitado en este Música Food Tracks desde las 17 horas en adelante. Va a ser una actividad bien interesante que va a concitar el interés de mucha gente. Porque esto empieza a las 5 de la tarde y después de la carrera que llega a las 7, bueno, va a continuar con espectáculos musicales. Así que invitamos al público a hacerse presente en este evento que realmente va a ser bien interesante. Jorge, para cerrarnos, nos debés contar eso de... Verdas Solidarias. Sí. Y el tema es así. En el año 2005, Rotary cumplió 100 años en el mundo. Y en el Uruguay, en ese momento había 3 distritos, se formó una comisión de festejos y se entendió que sería bien interesante hacer una actividad que abarcara a todos los Rotary. Y en ese momento, que en mi caso he integrado a la comisión de festejos, y era el director de la carrera esta, de la segunda edición, dije, bueno, creo que tenemos el vehículo. La insignia de Rotary es una rueda, la del Automóvil Club también. Una competencia de autos que las llevan las ruedas. ¿Por qué no hacemos algo que se llame Ruedas Solidarias? Y mangueando a empresas, a instituciones, que pongan lo que puedan. Y así se fue conformando este programa que a través de la red de clubes rotarios de todo el país hace llegar. Becas de estudio de UDE, 50 becas de 10.000 dólares cada una, que le cambia la vida a muchos jóvenes en el país. 100 cursos técnicos de ADM, de UNIT también. Ahí solo hay casi 600.000 dólares de aporte. Más medicamentos, que Roemers tradicionalmente pone hoy, Megalabs, que tradicionalmente pone al servicio de la competencia. Alimentos no perecederos mediante distinto tipo de donaciones. El programa Antel Integra, mediante el cual se le hace llegar computadoras recicladas, perfectamente recicladas, con servicio de internet gratuito, a escuelas rurales de todo el país. Más de 500 ya hemos entregado en estos últimos tiempos. Y bueno, este programa se ha hecho un clásico junto con lo que es una clásica competencia del automovilismo nacional. Buenísimo. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Y entonces este lunes parten desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. De Carrasco a las 8 de la mañana sale el primero. Y bueno, ahí. Y qué importante el clima que van a tener estos días. Espero que sí. Sí, hemos tenido años difíciles, pero creo que las previsiones del tiempo son buenas. Y esto culmina el 7 con una cena de entrega de premios en la terraza superior del Aeropuerto de Carrasco. Muchísimas gracias. A ti realmente es muy importante para nosotros la difusión y más con un medio como Canal 12 y con un programa tan prestigioso como el que ustedes tienen en la mañana. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Seguimos con ustedes, con mis compañeros prestigiosos. Divino, precioso, ¿no?